Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, el futuro se construye picando piedra en el presente y en esto nuestra invitada de hoy, que tiene solo 17 años, sabe un poco. Hace dos que se fue para Barcelona desde su casa en Porriño para desarrollar su baloncesto en la Factoría Internacionales, que es el siglo XXI de Barcelona, y hace solo un mes que se colgó la media bronce junto a sus compañeras en el Mundial de sus 17 que se celebró en México y hoy está aquí para contárnoslo. Noelia Mourinho, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias por venir. Bueno, ¿a qué sabe esta medalla tan bonita? Pues orgullo, la verdad. Creo que es por el todo el trabajo que hemos hecho. Haber conseguido un bronce está muy bien, la verdad. Bueno, ¿cómo fue el proceso para conseguirla allí, al otro lado del océano? Pues, a ver, primero estuvimos entrenando un mes entero y al principio fue duro porque teníamos que correr y hacer cosas así porque entrenábamos, no, perdón, jugábamos en México que está como a 2.000 metros de altitud. Entonces, claro, la respiración afecta mucho y baja el rendimiento. Entonces, claro, teníamos que estar como medio acostumbradas, ¿sabes? Entonces, eso, al principio fue así un poco duro pero luego ya cuando empezamos a tener torneos en La Palma y tuvimos un partido contra Canadá amistoso en México pues ahí ya empezó a ir todo bastante bien. Sí, una buena primera fase. Luego los semifinales perdéis contra Canadá. Sí. Pero, ¿cómo es ese proceso ese día de perder contra Canadá borrar esta derrota y vamos a ponernos al tope para ganar este precioso bronce contra Francia? A ver, yo creo que fue básicamente porque contra Canadá dimos nuestra mejor versión, hicimos todo lo que pudimos y, bueno, si al final fue derrota, pues tampoco... A ver, y obviamente importaba, pero tampoco fue tan grave porque habíamos hecho todo lo que habíamos podido. Entonces, afrontamos contra Francia como que el trabajo estaba hecho. Claro. Y llega ese partido contra Francia y ganáis 47-39. Es un tentador muy bajo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo lo recuerdas? Es que fue muy lento porque creo que los dos equipos estábamos bastante como cansados. Los dos perdimos en semis, también eso afecta un montón. Y el ritmo del juego fue muy bajo. Y además somos los dos equipos europeos, los dos defendemos bien. No es como en la América que casi no defienden. Entonces, claro, a eso también me afectó bastante. ¿Qué sensaciones o qué sentimientos recuerdas? Bueno, pues con el bocinazo final, saber que esa medalla ya no se os escapa. Buah, pues una locura. Empezamos todas a saltar, a abrazarnos. Fue el mejor momento del campeonato. Imagino que mucha fiesta, merecida, por supuesto. Sí. ¿Tuvisteis algo de tiempo para hacer turismo allí en México? En México, no. La verdad que no. No, porque con la seguridad y todo tampoco nos dejaban hacer mucha cosa. Solo fuimos al centro comercial y ya está. O sea, que fue un mes como podía haber sido la vuelta de la esquina, salvo por la altura. ¿Se notaba la altitud? A ver, yo cuando llegué allí, en el hotel, me costaba respirar. Pero luego ya, entre que entrenamos, hay como cuatro días o así, ya me acostumbré. Bueno, una experiencia de estas que quedan para toda la vida. En esa selección, casi la mitad del roster, erais jugadores del siglo XXI. Cinco jugadoras. Es lo que yo hablaba, bueno, pues un ejemplo perfecto de lo que es esa fábrica de talento en la que estás. ¿Cómo es aquello? A ver, creo que es un sitio bastante, que te ayuda a mejorar, pero no solo como jugadora, también como persona. Y cuando llegas allí, a los meses ya empiezas a notar como que empiezas a madurar. Porque tienes que afrontar todo tú sola allí. No tienes a nadie a quien apoyarte. Claro. ¿Cómo toma esa decisión una chica de 15 años de dejar a su familia, de dejar a sus amigas, de dejar a su pueblo, su equipo de baloncesto para irse a la otra punta de España? A ver, es una decisión difícil, obviamente, pero creo que si eres una persona que piensas un poco en las cosas, al final es la mejor decisión que puedes tomar si quieres tener un futuro profesional. Bueno, aunque sois jóvenes en que estáis formándoos, evidentemente, vivís todas en la Blume, tenéis regímenes de entrenamiento muy pautados, incluso alimentación. Bueno, vuestra vida está enfocada totalmente al baloncesto, por supuesto, sin dejar de lado los estudios. ¿Cómo es un día a día o un día normal tuyo? ¿Cómo es allí en Barcelona? A ver, me levanto sobre las... Depende del día, pero normalmente me levanto sobre las 7 y a las 7 y media tenemos que estar en el gimnasio. Y luego hasta las 9, 9 y media tenemos gimnasio. Y luego después, a las 9 y 45, hasta las 2 y 20, tenemos clase. Y luego ya por la tarde volvemos a entrenar de 4 y media a 6 y media. Y ya está. Está bien, no está mal. Está bastante bien. ¿Se hace duro, se hace anotador? A ver, un poco sí, pero no tanto, porque al fin y al cabo tienes el gimnasio antes de las clases y como es como que te lo quitas de encima y ya está. Este fue tu segundo año allí, ¿verdad? Sí. ¿Te costó adaptarte en el primero? ¿Cómo fue el proceso de llegar allí? A ver, cuando yo llegué allí, la mayoría ya se conocían porque vine un año más tarde que el resto. Entonces, yo las conocía todas de la española ya de antes. Tampoco me costó mucho adaptarme porque además había 2008 que venían también nuevas. Y me acopilé un poco a ellas y luego poco a poco me fui a mi tienda al grupo ya. Bueno, me alegro de que haya ido todo bien, pero estoy seguro que no habrá sido un camino de rosas, porque como decíamos, ¿no? En Porriño tenías toda tu vida, tu familia, insisto, tus amigas. ¿Lo echas de menos todavía? ¿O lo echaste mucho de menos en algún momento? A ver, obviamente sí que lo eché de menos porque es mi casa. Pero actualmente me gustaría estar en esa... No me gustaría estar en esa rutina, pero me gustaría recordarla. Bueno, hablando de Porriño un poco, que es donde empezaste a jugar a baloncesto, ¿cómo empezaste a jugar a baloncesto? ¿Cómo te picó el gusamín? A ver, no me acuerdo mucho porque yo tenía pocos años, pero mi hermano iba a los campus del Porriño y un día mi madre me dijo, tú también vas. Entonces, empecé a jugar en el campus y luego al final uno de los entrenadores me cogió, que es Darío, y me metió al Benjamín Mixto y ahí empecé. O sea, con cinco años, seis años puede ser. Sí, con seis, siete, sí. Luego, te imagino que el desarrollo de tu cuerpo, la altura, las habilidades, te fue acompañando. Entonces, ¿cuándo te vas dando cuenta de decir, caray, yo tengo ciertas habilidades que me pueden permitir aspirar a, en el futuro, poder vivir el baloncesto? A ver, cuando yo, o sea, mi primer campeonato con las gallegas fue el mini y ahí era una más, ¿sabes? Tampoco, no me daba cuenta de lo que estaba haciendo mucho tampoco. Pero cuando empecé a llegar a Cadete, que me llamaron con la 2006 de Galicia, empecé a decir, bueno, pues por aquí pueden ir los tíos. Claro, claro. Unos cuantos años después, ¿cuáles dirías que son tus puntos fuertes como jugadora? ¿Como jugadora? La ambición es un punto fuerte y también en cuanto al juego, digamos, la fuerza, el rebote, la defensa. Creo que también jugar en equipo. Y creo que eso es importante. Muy importante, muy importante. A veces se olvida en este juego. Y a la inversa, sabiendo que evidentemente con tu juventud tienes que mejorar en todos los campos, ¿en qué aspecto en particular te gustaría trabajar para pulirlo, para desarrollarlo? Pues igual el ataque desde fuera. Porque de cara no suelo atacar mucho en mi equipo, entonces me gustaría poder mejorar eso. El tirito de cuatro metros, ¿así? Sí, también. Bueno, y el futuro, ¿no? Es tu último año de bachillerato y tu último año teóricamente en el siglo XXI. No sé si te has planteado lo que viene después, la opción de la universidad en Estados Unidos. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo? A ver, este año me estamos empezando a llamar a universidades y tal para ir a Estados Unidos y creo que es una buena experiencia porque siempre puedo volver. O sea, si no me gusta siempre puedo volver. Entonces, en principio, la idea es irme. Todavía no sé a dónde porque tengo que esperar y tal. Y luego ya... Y hay que sacar el curso adelante. Exacto, eso también. Eso también. Una más, Noel, y ya terminamos estando en la selección española, llevando esta camiseta. Bueno, todavía queda muy lejos, pero en plenos Juegos Olímpicos con una viguesa como María Araujo, como un viguesa como Miguel Méndez allí. ¿Cómo ves esa selección? ¿Cómo la estás viendo? Y, ¿por qué no sueñas con poder estar allí con ellas alguna vez? En el futuro, quiero decir. A ver, yo creo que es una buena selección, lo hace muy bien. Y, además, juegan muy bien en equipo y todo, y creo que se entienden entre ellas mucho también. Y en el futuro, obviamente, me gustaría estar ahí, pero, bueno, si no se puede, tampoco es mi prioridad. Vamos a ir paso a paso. Primero vamos a sacar el curso, luego se va a los Estados Unidos. Lo que sea, nosotros lo contaremos. Noelia Moriño, gracias por visitarnos. Enhorabuena por esta medalla de bronce. Que disfrutes mucho, que aprendas mucho, que seas muy feliz. Muchas gracias. Y a vosotras y a vosotros esperamos en la siguiente edición de estas entrevistas. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.